Hola, ¿cómo están? y bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Ana Garzón y el día de hoy les tengo el tag de la mascota con esta hermosa princesita que tengo por acá. Bueno, primera pregunta de este tag, ¿cómo se llama mi mascota? Bueno, esta hermosa princesita se llama París Garzón López, ¿por qué le puse París? Porque amo París y se me hacía que era como un nombre elegante para ella y como que siempre pensé, como que siempre soñé de tener un perrito llamado París y pues aquí está esta bebé. París tiene dos años y medio, en abril cumple los tres, es soltera, nunca ha tenido novio ni nada. Bueno, ¿cómo le digo a París de cariño? Bueno, la verdad yo le tengo como mil apodos porque yo soy súper como consentidora con ella, yo le digo princesa, yo le digo mini princes, le digo little, le digo, bueno, París, le digo mi pequeña, todo lo que salga así como con amorcito, o sea, todo como, todo así como las abreviaciones así tiernas, todo eso se lo digo a ella. Bueno, ¿qué es lo que no le gusta a París? Bueno, a París no le gusta que yo la deje sola, yo la paso todo, todo el tiempo con ella, cuando estoy con mis papás, literal, me la paso todo el día con ella, si voy a ir a hacer una vuelta, yo me la llevo, entonces como que cuando no la llevo a donde vaya, se pone como, se pone como triste, eso es como lo que le molesta a ella, que la deje solita y pues cuando me voy a ir a Bogotá, yo no me la llevo porque no tengo casi tiempo para sacarla y como para estar tan pendiente de ella, entonces a ella como que no le gusta es cuando, cuando ya entró a la universidad y pues ya no puede estar con, con ella. Bueno, el juguete favorito de París es este, que es como un huesito, miren, está ahí ya todo pendiente, es un huesito que le regalé como desde que era pequeñita y le encanta por lo que, por lo que suena, es súper femenino para ella, tiene los colores que más le gustan a París, que son el rosado y el morado. También, bueno, les voy a contar un poquito cómo es París, porque ella es, aquí donde la ven, ella es terrible, imagínense que bueno, en mi casa tenemos un gatito y ella le encanta perseguir al gato, o sea, lo ve y sale corriendo detrás de él, pero es como a molestarlo, no es como que no le gusten los gatos, sino que es como a molestarlo, o digamos si no la está viendo, digamos que ya está fuera de la casa y uno la está viendo, ella sale corriendo detrás del gato solamente para que uno le diga, París, no persigas al gato, entonces ella es como bien, como bien así, como molestando a los gatos y demás. Bueno, que me encanta mi mascota, a mí me gusta todo de esta pequeña porque siento que ella es muy tierna, es muy dulce, lo que me ha pasado con París es que ella, digamos, nunca la había me ha mordido, no es como de esos perritos, como que lo muerden a uno, ni siquiera cuando era bebé, entonces como que ella es muy tierna y transmite como esa dulzura, se deja hacer de todo, yo le he visto, le pongo moños, le pongo de todo, todo el tiempo la estoy actualizando con su ropa y ya se deja hacer de todo, o sea, de todo, de todo de mí. Digamos con los otros niños, cuando digamos los otros niños van y la caricia también es súper tierna, nunca tira a morder, es súper calmadita, es como la pueden ver ahí, es súper, súper calmadita, entonces eso me encanta de ella, como esa ternura y esa dulzura que me transmite todo el tiempo, también me gusta mucho que ella se la pasa detrás mío todo el tiempo, o sea, yo voy a donde sea, a cualquier parte de la casa y ella va detrás mío, se devuelve, o sea, ella todo el tiempo me está persiguiendo, todo, todo el tiempo me persigue y está ahí pendiente, si digamos estoy triste y no sé, de pronto lloro o algo así, ya voy, me lame las lágrimas, o sea, en serio es muy muy tierna y yo amo este pedacito de, este pedacito de mujer. Bueno, la mayor travesura de esta mujercita ha sido, Dios mío, de gaza, esta pequeñita les ha sacado las canas a mis papás también, porque imagínense que aquí en mi casa tenemos gallinas, y esta pequeña hermosa se la pasa persiguiendo las gallinas, porque allá como le gusta jugar, entonces le gusta como perseguir todo, así como molesta al gato, también molesta a las gallinas, pero su mayor travesura ha sido que, pues como las gallinas, como ella se ponía a perseguir a las gallinas y las gallinas se han muerto, o sea, ha matado 12 gallinas esta criaturita, o sea, ¿quién puede creer que ella haya matado 12 gallinas, ah? Es porque las mata de un susto, o si no, las muerde y las come. No te duermas, amor. Bueno, eso es una cualidad de París, ella todo el tiempo está, todo el tiempo tiene sueño. Y bueno, esa fue su mayor travesura, o sea, en verdad, mis papás estaban muy muy bravos conmigo, me llamaron a mi apartamento como, París, hizo esto, no sé qué, y yo no lo podía creer porque pues, o sea, miren, miren a esta bebé, o sea, ¿quién puede creer que París vaya a matar gallinas? Y pues la regañan, y entonces yo ya no, ya no volví a hacer esas cosas, porque eso es malo, ¿cierto? ¿Cierto, amor? Bueno, el recuerdo más bonito que tengo con esta princesa fue que cuando, desde que la compré, que era como que había en mi mano literal, era un pedacito de amor, siempre le gustaba ir en el bolso, o sea, como que ellas todo el tiempo le gusta estar en mi bolso. Como yo me la llevo a todo lado, yo la llevo a la universidad a estudiar, a que se eduque, yo la llevo a la universidad, la llevo a todo lado, a su vez dentro comercial la llevo, si voy a hacer compras la llevo, para todo la llevo, entonces como que el recuerdo que siempre he tenido es como que ella metiéndose en mi bolso para que yo la lleve a todo lado, porque esa es otra cosa que tiene París, y es que a ella no le gusta caminar, o sea, tú la, obviamente yo tengo su collar con la correa de todo, pero a ella no le gusta caminar, o sea, ella cuando sale a la calle, a ella no le gusta caminar, sino que uno la lleve todo el tiempo en el bolso, entonces tú la ves y todo el tiempo está así, así y pendiente de todo, es súper chismosa, uno la lleva, yo qué sé, al supermercado y todo el tiempo está así, le gusta que la miren, o sea, no es divina, todo el tiempo ustedes la ven con la carita así, y le encanta, digamos, yo prender el carro y ella es la primera que se monta el carro, súper gasolinero, ella prende el carro y ella ya se quiere montar para irse a la calle, pero en el bolso, ella no le gusta que la lleven ni caminando ni nada de eso, ella le gusta solo en el bolso. Bueno, ¿en dónde duerme esta bebé hermosa? Bueno, París, cuando yo vivía acá, dormía conmigo, pero bueno, yo me fui a vivir a España y mis papás la sacaron de la casa, pues porque ya no estaban tan pendientes de ella y tal, o sea, sí estaban pendientes de ella, pero a ellos nunca les ha gustado como que los perritos duerman en la cama ni nada de eso, entonces la empezaron a acostumbrar a dormir afuera, como yo tengo varios perritos, tengo un bulldog, tengo una pastora alemán y tengo una beagle, entonces como que ellos afuerita tienen sus perreras y a ella le ha gustado, pues a ella la acostumbraron ya a dormir afuera, pues para que no, para que no, como que no impregne el cuarto de perro y bueno, ustedes saben cómo son los papás con ese tema, pero parece una cualidad muy grande y es que a ella, así como a ella no le gusta caminar, o sea, no le gusta que aún la deje caminando por ahí, sino solo en el bolso, a ella no le gusta dormir si no es encima de un perro, o sea, ella duerme encima casi siempre de la pastora alemán o si no, se acuesta encima de Nia, que es la beagle, o sea, a ella no le gusta dormir en el piso, ella tiene que dormir encima de alguien o si no, o si no, no puede dormir. Bueno, miren, esta belleza ya se durmió, ya te dormiste amor, a ella le encanta dormir, o sea, miren esto. Siguiente pregunta, ¿cuándo Paris se pone brava? Bueno, la verdad es que nunca la he visto brava, como yo les comentaba, a ella no le gusta, o sea, yo nunca la he visto brava, así que lo muerda uno o que, no sé, o sea, como que uno diga, está brava, no, nunca, nunca, nunca ha estado brava, ni le ha tirado a morder a nadie, ni siquiera de pequeña, o eso que están comiendo algo como pepitas, una galleta y no le quita, tampoco. Bueno, el mayor truco de Paris, en realidad yo no es que le haya enseñado así muchas cosas, como trucos, pero algo que sí la caracteriza a ella y que siempre ha hecho desde chiquita, literalmente que era así, es que ella se le enfrenta a todos los perros, o sea, puede ser el perro más grande, un San Bernardo, o sea, el perro más gigante, ella de una va y se le lanza como, como yo se la quemando acá, y mejor dicho, se hace es lo que ella diga y ya, ella aquí, quiero contarles que Paris controla a todos los perros acá, o sea, acá tenemos cuatro perros y ella es la que les da órdenes a todos, o sea, ella ladra y todos, o sea, ella se va para allá y todos se tienen que ir para allá, o si no, como que, como que se pone brava, ella es una líder, ¿cierto? y le gusta que todos le hagan caso y que todos estén, mejor dicho, pendientes y todo, entonces como que ella nunca le ha tenido miedo a otros perritos, sino que de una se va allá a decir como, aquí mando yo, y pues ya este ha sido el tag de mi mascota, espero que les haya gustado, que hayan conocido un poquito más a esta princesa que yo amo con todo mi corazón, ¿cierto? yo la amo de verdad, ustedes no se imaginan, los que me siguen en mis redes sociales que se las dejo por acá, saben que yo me la paso grabándola haciendo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, ella es mi amorcito, mi pequeña, ella es solo amor y ternura para la mamá, miren eso tan lindo, yo la amo con todo mi corazón, ustedes no se imaginan, y para todas las personas que tienen mascota, me imagino que también deben tener alguna mascota, sí, para las que no, o la tengan una mascota así de cariñosa y de amorosa, creo que todas las mascotas tienen como su personalidad y sus cosas hermosas, y que ella todos los días me enseña cosas distintas, y ella la consentía de la casa y de mamá y de todo, dile chao, a ver, dile chao, chao, a ver, dile chao, chao.